¿Estáis interesados en descargar un mundo de picos de hielo? Pues estáis en el lugar indicado, os voy a enseñar cómo es, cómo descargarlo y qué puedes llegar a hacer en ese mundo Pues este sería el mundo Como veis, tiene generación de bioma de hielo osos polares, todo el mar está de lado por si alguien se le pregunta, ¿hay alguna parte de esta lado? No, pues todo el mar está de lado, se siguen generando estructuras de mar, ¿vale? para que las veáis por aquí, y lo único que se genera de vez en cuando es los biomas estos de bueno, que ni siquiera forma, ni siquiera esto ni siquiera es un bioma, forma parte del bioma de picos de hielo, que es un poquito de madera de abeto, se generan iglus igual de acuerdo, este en concreto no tiene nada dentro, pero se generan igual, y esto es un poquito todo lo que tiene esto se generan villas, mirad que buen ejemplo que he cogido, y muy probablemente si lo pongo en midnight, pues se van a generar pues también los mobs normales, y a ver si encuentro algún esqueletillo, aquí tenemos a un esqueletito de estos, que todos van a ser de este tipo, ¿vale? errantes y básicamente tiene las mismas características que un mundo de pico de helados así que nada, si lo queréis vamos a ver como se descarga, sencillo abajo en la descripción vais a tener este link de descarga simplemente le tenéis que dar a download solamente aquí, le dais a download cerráis el anuncio, y os va a aparecer esto esto pues simplemente lo abrís que es un pack de, un resource pack se os va a importar, a mi ya dice que pack duplicado detectado, porque ya lo tengo entonces a vosotros se os va a instalar, lo que hacéis es crear, crear nuevo mundo vais a multijugador, lo desactiváis si queréis os vais a packs de comportamientos, mis packs añadís este de picos de hielo continuar, por cierto, el pack está creado por enigma z, supongo no lo he sacado de él, pero si lo pone ahí es que es suyo os configuráis el mundo como queréis y tenéis que ir a este apartado de aquí en donde pone experimentos y bueno, activáis todas las funciones experimentales y así os evitáis fallar, entonces activáis todas estas funciones, le dais a crear y ya vais a tener el mundo creado con la generación personalizada a ver si se genera, cargando recursos y exacto, tal y como vemos ahora mismo este es el mundo que acabo de crear de acuerdo, y pues efectivamente es tal y como os he descrito ya podéis empezar vuestro survival en donde pues lo primero que vais a tener que hacer es encontrar madera porque si no, tenéis un grave problema tiene su cierta gracia jugar en este mundo la verdad, no os voy a mentir dicho esto, hablando de jugar en este mundo ¿cuál es el nivel que podéis llegar a conseguir jugando en este mundo? pues, os presento mi sobreviviendo 100 días a este mundo hola a todos y bienvenidos a Sobreviviendo 100 días en un glaciar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!